¿Qué es la palabra coaching y consejo? La palabra coaching y la palabra consejo no caben en la misma frase. En el momento en que nos ponemos a hacer coaching, ya sea con una persona de forma individual o con un grupo de personas, como puede ser un equipo comercial o mandos intermedios o directivos o de una institución, en el momento en el que nosotros orientemos, aconsejemos, recomendemos algo que pueda ayudarles a conseguir su objetivo, a definir mejor su plan de acción y a ponerse en marcha a través de las diferentes etapas del proceso que tienen que seguir para conseguir su objetivo, en ese momento en el que estamos haciendo esto, no estaremos haciendo coaching. El coaching, insisto, es justo lo contrario de asesorar, de aconsejar o de recomendar. ¿Por qué? Porque el coaching consiste básicamente en que una persona decide cuál es el paso que tiene que dar, cuáles son sus planes, cuál es el camino que tiene que seguir. El coach precisamente está para acompañarle a ir superando todos esos obstáculos con los que se va a encontrar a lo largo de este camino. Y es que si tú quieres conseguir un objetivo, indiscutiblemente te vas a encontrar con obstáculos, con tropiezos, con situaciones que van a dificultar que tú consigas tus metas. Pero pongamos un ejemplo. Yo he llevado la dirección comercial de equipos en el ámbito comercial y en el mundo inmobiliario. Es decir, he tenido equipos de personas a mi cargo. Si mañana yo estoy trabajando en una agencia inmobiliaria, donde el objetivo es acompañar al equipo de comerciales a que alcancen los objetivos propuestos y que podamos solucionar, o mejor dicho, puedan solucionar qué pasos dar o qué estrategias definir para poder conseguir su objetivo. Y yo, desde mi experiencia pasada, les doy consejos, les doy recomendaciones o les marco determinadas estrategias que creo que les pueden venir bien, en ese momento estaré dejando de hacer coaching. Por eso es importante que, si piensas que a tu empresa le puede venir un proceso de coaching bien o le puede ser recomendable probar algo distinto a lo que siempre has estado haciendo, algo distinto a la asesoría o a la consultoría, que de alguna manera te van a dar unas pautas, te van a dar unas directrices y tú solamente tienes que poner ya a llevar a término. Y si ves que después de llevar a término todas estas directrices, todos estos consejos y recomendaciones, hay algo que no funciona y que realmente podrías necesitar algo distinto, porque ya sabes lo que tienes que hacer, pero no consigues tus resultados, prueba el coaching. Estoy seguro que te puedo ayudar y te puedo dar un nuevo punto de vista, una nueva perspectiva para tomar decisiones diferentes a las que hasta ahora has estado tomando. Pero recuerda, el coaching y la palabra consejo están en las antípodas la una de la otra. No podemos hacer coaching si damos consejos. Infórmate bien y buen coaching. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!